Música Regresamos amigos de Cerca de Ti, estamos en la cápsula política y pues nos acompaña la señora Flora Leal, ella es diputada local al distrito 13 aquí en Lerdo, Durango Muy buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Qué nos traes ahora en temporada de campañas? ¿Las propuestas que le ofreces al pueblo y qué personal te acompaña? Platícanos cómo es lo que nos trae o lo que envuelve todo lo que es la campaña Bueno, pues primero agradecer el espacio aquí del programa que me estaban comentando que ya casi es su aniversario y bueno, pues presentarme con ustedes, mi nombre es Flora Leal, tengo 32 años, soy maestra y quiero ser diputada del distrito 13 local del estado de Durango Dentro de las propuestas, una de ellas tiene que ver con el tema del internet que ahora con lo de la pandemia, pues mandaron a todos los niños y jóvenes a las casas hacer las tareas en línea, pero la realidad es que la mayoría de los verdenses no cuenta con este servicio en su casa y ha sido una situación muy complicada porque las familias han hecho muchos sacrificios desde tener el dispositivo para que sus hijos puedan continuar con las tareas el celular, la tablet, la computadora, más el gasto del internet en los recorridos, en esta semana había una señora que me decía pues ahorita ya gasto más en poner datos que en pagar el gas o en pagar la luz han estado haciendo sacrificios desde el tema de la comida pues esto me sale un poquito más económico para tener un poquito más de recurso y poder seguir poniendo ahí los datos del internet para que los niños no dejen de estudiar parece que el tema de educación es ya más un privilegio que un derecho lo que nosotros queremos, la propuesta es que en los espacios públicos se tenga el acceso al internet para que los niños y los jóvenes no dejen de estudiar el otro día también en el recorrido me decía un señor es que eso ya existe, en la plaza que está enfrente de la presidencia ya hay internet pues sí, en esa plaza, pero y todas las colonias, los fraccionamientos, las comunidades son muchísimas las familias que están teniendo complicaciones graves por esto hay muchos niños y jóvenes que ya perdieron el ciclo escolar entonces desgraciadamente muchas veces el recurso de gobierno se usa en cosas que no son tan importantes o que no son tan trascendentes y cosas tan importantes como es la educación pues está ahí esperando que se pueda ser atendido entonces la propuesta es garantizar el internet gratuito para que los niños y los jóvenes no dejen de estudiar otra propuesta también en el tema de la vinculación laboral cuando los jóvenes terminan la carrera y van a conseguir trabajo en las empresas les dicen, sí, pero necesito que tengas tantos años de experiencia pero pues cómo, pues acaban de regresar no hay oportunidad ajá, entonces la propuesta ahí es una mezcla de recursos entre recursos de gobierno y de las empresas para que puedan contratar a jóvenes recién egresados y que esto nos dé la posibilidad de que ellos adquieran experiencia laboral para que puedan aspirar a mejores empleos entonces, ¿qué municipios o qué espacios es lo que abarca el Distrito 13? el Distrito 13 es del municipio de Lerdo es todo el área urbana, todas las colonias, fraccionamientos, todo eso es del Distrito 13 y de lo rural es para el lado del Guarache, la Villa de Guadalupe, el Avenido Juárez para Nazareno, Nazareno de Abajo está del otro lado Álvaro Obregón, San Carlos, Carlos Real, hasta Las Cuevas y Los Ángeles, el Seis y el Rayo es la mayor parte de Lerdo Sí, son comunidades que están muy cerquita sobre todo y de verdad mucha gente que necesita ayuda las personas que viven en estas comunidades como es Nazareno y todo es verdad porque el internet de plano es muy difícil que llegue hasta allá Sí, pues por ejemplo hay una comunidad, la Francisco Villa, en esa comunidad se batalla hasta para las llamadas o sea, de repente hay espacios donde no hay señal y aparte de muchas otras carencias creo que Lerdo se quedó muy atrás, hay mucho trabajo por hacer y sobre todo yo creo que es importante la asignación de recursos por ahí anualmente se asigna un recurso para gastar en el municipio una de mis propuestas es que tengamos un presupuesto participativo ¿y esto qué significa? pues que el dinero que tiene Lerdo para gastar durante todo un año que se asigne un porcentaje por colonia, por comunidad, por fraccionamiento para que la gente que vive ahí decida en qué es necesario gastar porque luego tenemos ahí obras que no son importantes bueno, que no vienen a resolvernos la vida por ahí tenemos, en estos meses han repavimentado dos calles la del avión de Sarabia para quienes transitamos todos los días, para quienes somos de Lerdo sabemos que esa calle no era tan necesaria la repavimentación habiendo tanta calle que tiene muchos baches o tanta calle que nunca ha sido pavimentada creo que si los lerdenses tuviéramos la posibilidad de decidir dónde sí y dónde no se gasta nuestro recurso las condiciones serían completamente distintas porque cuando uno siente que se está gastando el dinero en mejorar su calidad de vida pues hasta con gusto va y paga los impuestos que le corresponden sí, claro que sí, el servicio que nos dan para poder corresponder a ese pago que va uno puntual sí, porque pues luego ahí pues nada más a uno le toca estar pagando pero pues no se ve ningún avance es un detalle de todos los diputados las personas que estamos acá de este lado sí se piensa, es que qué va a hacer, qué nos ofrece por qué se fija o por qué nada más se enfoca en una cosa cuando las personas que nos encontramos me ha tocado encontrar donde una señora le reclama a un diputado oiga, usted ya estuvo, usted ya no y qué hizo, exacto entonces es cuando ellas dan su punto de vista mire, arréglenos la seguridad que es lo principal porque hay colonias muy conflictivas donde llegan mucho asaltante y entonces es ahí donde esa señora pedía seguridad pedía que las calles no tuvieran tantos baches que es lo más, el problema que está en grande pues con el presupuesto participativo la idea es que se asignara una parte de recurso y que la gente que vive ahí decida en qué es necesario gastarlo habrá unos colonias que van a decir pues nosotros lo que necesitamos es invertir en tema de luminarias otros pueden decir que es pavimentación otros en tema deportivo para rescatar a la juventud pero que nosotros podamos decidir en qué es en lo que se gasta nuestro dinero y te quiero compartir también en administración pasada yo fui regidora y creé el reglamento de cuidado y protección animal es un reglamento que el día de hoy no se cumple entonces ahora quiero hacer la ley para que se tenga que cumplir dentro de la propuesta es que se cree la defensoría animal una institución que pueda dar seguimiento a todos los casos de maltrato porque pues uno, de modo que vaya ya la fiscalía pues no se da el seguimiento adecuado entonces tiene que haber un órgano que pueda estar pendiente de todas estas quejas y denuncias porque el municipio no lo hace entonces pues también ahí necesitamos que estos amigos de cuatro patas pues tengan ahí pues una vida más digna y como propuesta también es asignar etiquetar un recurso para que las campañas de esterilización se realicen con el material adecuado en el municipio de Lerdo nos ha tocado ahí darnos cuenta de que las operaciones las hacen con cinchas de plástico y que luego pues al estar al interior del animal pues genera infecciones, genera complicaciones que a veces la anestesia no es la adecuada y pues lo que queremos es que también el recurso se ejerza en este tipo de acciones cosas que son prioridades la necesidad de cuidar a un perrito que no ande en la calle es mucha y pues esperemos que sea ley para que la gente tome conciencia sobre de estas partes tan importantes lo que es nuestras mascotas ajá dinos tus redes sociales donde podemos encontrar a Flora en mi facebook personal es Flora Leal Méndez ese es como usuario mi página es Flora Leal instagram igual Flora Leal 7 twitter también Flora Leal 7 y mi número de teléfono 8711 49 99 70 en los recorridos que estamos haciendo yo les entrego una calcamonía donde viene mi número de teléfono en mis lonas viene mi número de teléfono porque yo si quiero que me encuentren una de las quejas más comunes de la gente es ganan y se les olvida ya no los encuentra uno va a la oficina y ya no sabe donde está está todo cerrado ajá entonces ahí con un mensajito con un whatsapp vamos a construir por Lerdo entrelerenses tenemos que buscar la forma de salir adelante le agradecemos su visita aquí al programa acerca de ti bueno pues ya nada más invitar a la ciudadanía que este 6 de junio salgan a votar ese es el primer paso para cambiar la situación en la que estamos viviendo y la segunda es votar por su amiga Flora Leal votar por el pez gracias radio torreón te invita a escuchar todo lo acontecido en el mundo de la cultura en el programa detrás del telón bajo la producción de Aquiles Pámanes todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde radio torreón 96.3 FM la radio en equipo te invita